El loris perezoso es un pequeño mamífero arbóreo que se encuentra en el sudeste asiático. Con un cuerpo redondeado, patas cortas y brazos largos, se mueve hábilmente entre los árboles. Sus grandes ojos les proporcionan una excelente visión nocturna. Se alimentan de néctar, frutas e insectos, y poseen glándulas venenosas en los codos como mecanismo de defensa. Sin embargo, enfrentan amenazas como la deforestación y el comercio ilegal de mascotas. Son animales fascinantes, pero su conservación es crucial debido a su papel en los ecosistemas forestales. La investigación y protección de los loris perezosos son fundamentales para su supervivencia.